Bueno y nos alestamos para lo que va a ser una pelea espectacular, una pelea de revancha entre Daniel Collier de San Pedro Sula con la calzoneta roja contra Jorge García, campeón de judo con la calzoneta gris y empezamos con las acciones, estudiándose, empezamos con las acciones, están corroborando el cronómetro, vemos a Daniel estudiándose igual que Jorge, poco a poco están entrando, inmediatamente intentan llevarlo, buena la defensa de Daniel, no permite que lo derribe Jorge, inmediatamente le está haciendo un lock y se van rápidamente a la pelea de piso, un Jiu Jitsu espectacular demostrado por Daniel Collier y por supuesto Jorge García con su experiencia como judoka están poniendo a prueba sus habilidades, rápidamente intenta golpearlo, lo tiene en una posición bastante incómoda Jorge, tiene que tener cuidado Daniel de no hacer un golpe ilegal, ya vimos una pelea anterior que fue descalificado por golpear en un lugar donde no es permitido como es la zona de la nuca, la parte trasera también de la cabeza, intenta levantarse, no permite que se suelte Jorge, bueno el rodeazo a las costillas por parte de Daniel Collier el San Pedrano con la calzoneta roja y Jorge García el judoka capitalino con la calzoneta color gris, estamos viendo nuevamente que se están enroscando en un lock en el piso, bueno los golpes de martillo por parte de Daniel Collier golpeando el rostro de Jorge que se está protegiendo, el árbitro puede llamar a que se dé más la lucha porque solo la protección tiene la posibilidad del árbitro de volverlos a poner de pie, nuevamente intentando hacer el derribe, Jorge se está debilitando en esta posición, no puede golpear la cara con las piernas pero sí puede golpearlo con los brazos, nuevamente vemos a Daniel tratando de controlar la posición, esta vez es Jorge el que se está poniendo encima, no le está permitiendo la entrada y podría ser esta la posibilidad de Jorge García, prefiere irse nuevamente de pie, se están estudiando nuevamente, buena la patada en el rostro de Jorge, bueno los golpes, rodillazo por parte de Daniel Collier, bueno el golpe también de Jorge devolviéndole el favor a Daniel Collier, intentan el golpe, rodillazo y hasta aquí llega la pelea, un knockout tremendo por parte de Daniel Collier, le mete la rodilla en el rostro a Jorge García y hasta aquí llega esta pelea, tremendo knockout que usted lo está viendo a través de Canal 6. Muy bien y nos encontramos con los sanpedranos que vienen a representar aquí las artes marciales mixtas, Daniel Collier, felicidades, tremenda la pelea, profesor Carlos Fuentes también, excelente, Daniel cuéntanos, cómo te preparas, cómo es el ritmo de vida de Daniel Collier para venir a un torneo de este tipo. Bueno, primero de todo estoy agradecido por el apoyo que me están dando toda la gente que confió en mí y pues mis días últimamente han sido estar entrenando desde que me levanto pero como toda persona a veces como que uno se desubica, verdad y a veces no entrenamos pero tratamos de hacerlo todos los días para rendir bien en una pelea porque es bien importante el entrenamiento, claro, siempre. Ahora, profesor, todos los luchadores que ustedes han traído siempre a estos torneos son luchadores que vienen muy preparados. El condicionamiento físico es parte, me imagino, bíblica de su entrenamiento. Sí, hay bastante condición física ahorita. La verdad que todo el mundo que hace arte marciales mixtas debería estar haciendo los ejercicios de CrossFit, que son ejercicios más que todo para todo el cuerpo. Pero igual, Daniel, él tiene un talento natural, él es un buen peleador y solo que hay que desarrollarlo. Aquí estamos en un país que no estamos desarrollando los talentos nacionales. Yo estoy a favor de traer y desarrollar talento nacional aquí en Tegucigalpa. Yo siempre lo he dicho, Mario. En Tegucigalpa, San Pedro, en toda Honduras tenemos atletas que podemos admirar, así como Daniel. Entonces, gracias a Dios, pues, hoy Daniel salió victorioso. Jorge no salió victorioso. Jorge es un gran peleador, es un gran guerrero y ha estado peleando súper bien estos días, estas últimas peleas, pero hoy, pues, no fue su día. Daniel, también es importante y cabe mencionar la gente que te apoya. Vemos que esa es parte también de los triunfos que puede tener un atleta, es el apoyo de la empresa privada y la gente que te ayuda. Yo quiero que aproveches este medio, porque nos están viendo también en San Pedro Sula, para mencionar quiénes son la gente que te ha estado apoyando y quiénes están detrás también de tus entrenamientos. No, claro, primero que todo agradecer a mis patrocinadores que conseguimos ahorita con mi profesor, que son Go Green y mi pasta, que confiaron en nosotros y, pues, agradezco a todos los que son mis amigos de San Pedro y darle gracias a Dios, pues, porque si Dios permitió esto fue por algo, pues, y mucho respeto para Jorge, que él es mi amigo, ya había peleado con él una vez y, pues, en ningún momento he tenido ningún rencor con ellos, siempre trato de llevarme bien con todos. Bueno, ahí lo tienen ustedes, los ganadores de San Pedro Sula, el profesor Carlos Fuentes, que está con nosotros y también Daniel Kohler. Muchas gracias.